Y comienzan a sentirse los efectos al bloqueo de los alivios migratorios. Las órdenes de deportación aumentan mientras muchos niños piden la intervención del Papa Francisco. Vamos de inmediato con José Ábalos, quien nos tiene más detalles. Buenas tardes, José. Buenas tardes. Se aproxima la fecha límite para ver si continúa la acción ejecutiva del presidente Obama. Mientras tanto, niños ciudadanos de este país le vuelven a pedir al Papa que les ayude. ¡Papá, escucha! ¡Está metiendo en lucha! Y yo no quiero que deporten a mi mamá. Mientras que más de 5 millones de niños ciudadanos de este país viven con el miedo de que sus padres sean deportados por ser indocumentados, muchos de ellos decidieron hacer algo en esta Semana Santa, escribiéndole una carta al Papa Francisco para que abogue por ellos y pida al Congreso que descongelen el alivio migratorio. Como el Papa Francisco ya me escuchó, yo creo que sí nos va a dar mucho su apoyo, que nos va a hablar con los congresistas que si por favor pueden como ablandarles el corazón. Por otra parte, está Berta Patricio, madre de tres niños ciudadanos americanos que al igual que millones de padres ya han sufrido una separación familiar. Pero para Berta, la separación llegó justo después de que se detuviera la acción ejecutiva. Es un poco triste, ¿verdad? Porque está en su papá, pero yo no les digo a ellas que están deportados, nada más está en México. Existen casi 70 mil niños que han quedado prácticamente desamparados, ya que llegaron a este país sin un adulto que los acompañara, y no califican para el asilo político, ni para los programas de DACA o DAPA. Tres de cada cuatro no tienen un abogado que los represente, lo que limita las posibilidades de obtener un asilo político. Papá, escucha, estamos en la lucha. Cabe remarcar que la acción ejecutiva incluiría a más de 5 millones de personas, pero una reforma migratoria tendría que cubrir a 12 millones o más de ellos, y esto es precisamente lo que los líderes comunitarios están pidiendo. Por el momento ese es mi reporte, ahora regresamos con ustedes al estudio.